¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas de Popin con Pies Conscientes, Efro Arce. ¿Qué onda? Aquí Pech presente. Y pues aquí vamos a arrancar con este episodio del día de hoy. Este episodio quisimos dedicarle un poco de tiempo a platicar cómo respiramos, cómo vivimos México. Antes de hablar de la escena de Popin, quisiéramos con base a nuestra experiencia y nuestra perspectiva, platicar un poco de cómo vivimos México, cómo lo respiramos, cómo lo sentimos, cuál es nuestro pensamiento de día con día también cuando vamos a chambear, salimos al trabajo, a la escuela, lo que sea que cada quien haga desde su ciudad. Creo que tenemos muchas cosas en común en México y creo que también podría ser que haya cosas en común en Latinoamérica y que podamos compartir algunas cosas en relación al Popin y cómo nos sentimos en el país y en la sociedad en la que vivimos. Hay un montón de aspectos que hemos platicado ya en otros podcasts, pero a lo mejor no lo hemos profundizado tanto porque a lo mejor la misión era platicar de otras cosas, pues no, pero sí hemos platicado, por ejemplo, cómo la forma en la que vivimos nosotros en como la lucha diaria económica, social, la desigualdad. Todas estas cosas van haciendo que nosotros como mexicanos también cuando nos presentemos en el baile, pues traemos toda esa carga dentro de nosotros y lo manifestamos en la pista. Tiene una influencia, pues. El contexto donde vivimos va a influir 100% en nuestra cultura, subcultura de Popin. Sí, sí, pues definitivamente son culturas y categorías y como lo quieras llamar, pero estamos dentro de una cultura que la cultura más general en nuestro caso es la mexicana. La mexicana, sí. Yo podría hablar por mi caso una experiencia como para arrancar y ahí a lo mejor tú me dices qué piensas, pero yo nací en Guaymas, yo nací aquí en Sonora y cuando tenía un año nos fuimos para Las Vegas. Mis papás decidieron perseguir el sueño americano y estuvimos ocho años allá. Entonces yo en mi casa hablaba español y en la escuela hablaba inglés y de repente no sé qué pasó por problemas de mi papá con sus papeles y todo esto allá, ya no iba a poder trabajar. Entonces después de ocho años mis papás decidieron regresarse a México y cuando yo me regresé a México yo la verdad me vi muy intimidado por la jungla a la que le llegué, al barrio al que llegué aquí en México. Sí, la diferencia era enorme, ¿no? Yo iba en una escuela pública en Estados Unidos y era una escuela enorme con, o sea, la estructura muy bonita todo como, obviamente no era perfecto, pero físicamente la escuela estaba muy, muy, muy fregona los maestros, los salones, los salones de música, de arte, todo era muy bien hecho y cuando yo llegué aquí a México me sorprendí porque era no solamente una jungla en cuanto a la estructura del edificio sino también la forma en la que me trataron, pues, ¿no? Simplemente por hablar, porque no hablaba muy bien español, hablaba como mezclado desde el día número uno, o sea, me pegaron unos patadones, ¿no? O sea, el bienvenido, ¿no? Y tracas y tracas, unos sopapos. Y tenías que como siete años, ocho años, ¿no? Tenía, pues, llegué al tercero de primaria más o menos. Entonces esa fue mi bienvenida a México realmente porque, pues, cuando tenía un año no sabía nada, ¿no? Y a partir de ahí yo siento que marcó mi vida, pues, ¿no? Porque yo tuve que tener una cierta cara o una cierta personalidad para poder sobrevivir en el mundo este, pues, ¿no? Violento. Tuve que ser yo también un poco más violento, un poco más agresivo, más a la defensiva en mi vocabulario, en mi forma de defenderme también físicamente. Tuve que saber pelear también en las calles. Sí, porque sí, ¿no? Y eso es nomás como para, de entrada, ¿no? Este, ya a lo mejor ahorita podemos platicar de otras cosas, de cómo, conforme vas creciendo, te vas dando cuenta también de ciertas cosas en nivel de política, a nivel de economía, a nivel de la gente que quiere salir del país, pero está bien difícil, ¿no? Este, no sé si te venga a ti una historia o algo que compartir acerca de cómo tú percibes también a México o cuál fue una de tus primeras experiencias de que te diste cuenta cómo era aquí y en otras partes a veces uno cree que, ah, pues, es igual, ¿no? Pero no, te vas a otro país y es otro mundo, ¿no? Mira, pues, yo, lo personal, está muy complicado para mí poder decir, ay, en México es de una forma y en otro país, porque yo no he tenido la oportunidad de poder salir del país. No he tenido esa, pues, sí, esa oportunidad de poder visualizar otro sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Hablando de escuela. Entonces, yo he crecido en México, soy de Veracruz, y es una combinación entre Veracruz y Tijuana, porque chiquita, hasta los siete años viví en Veracruz, pero algo que sí puedo decir donde yo creo que empecé a agarrar también un poquito de conciencia donde dije, a la madre, me tengo que, tengo que estar bien pilas aquí. Entonces, fue como en tercero de primaria, yo creo que también fue en tercero de primaria donde en la escuela ya era así de que tenía yo que estar trucha con los morritos. El acoso, el bullying así desde chiquitos, pues, o sea, de que te van a dar los calzones y esto, o sea, y esa es una realidad, o sea, yo también fui a una escuela pública y estuve cambiando mucho yo de primarias por, sí, desde tercero y cuarto estuve en muchas ciudades y me tocó estar como en un mismo año en tres escuelas. Y eso sí de que en todas las escuelas públicas puedo decir que son lo mismo, pues, o sea, tienes que estar al tiro porque si no te comen. Y yo me acuerdo que iba en tercero y me eran morritos de sexto, quinto, donde ya, 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 este, yo me tenía que andar cuidando, pues, ¿no? Entonces, pero está curioso, pues, porque cuando tenía igual siete, ocho años, o sea, así fue la vibra. Y algo que también quiero rescatar es como, para que quede claro también, mi mamá era madre soltera, pues, entonces eso también influyó mucho en que yo fuera muy independiente desde muy pequeña. O sea, yo me acuerdo que me tenía que ir en transporte público desde mi primaria, me viajaba una señora hasta el trabajo de mi mamá y yo me iba en camión sola a los siete años. Y eso también, este, para mí fue como que yo me tuve que independizar como muy rápido, madurar, tenía que estar pendiente, no confíese en el Señor, no confíese en esto y cualquier cosa. Entonces, creo que eso también influye en cómo, como dices tú, mientras más vas creciendo te vas dando cuenta, pues, cómo es el mundo. Te digo, yo no tengo un punto de comparación entre un país y otro. Yo no he podido salir de aquí, entonces mi punto de referencia, o no hay punto de referencia, simplemente, pues, yo ya sé que es una jungla. Normal. Tengo que siempre estar alerta, en cualquier momento. Entonces, definitivamente eso va influyendo con tu baile, con tu arte, con tu performance, y también cómo es que tú ves la cultura o la comunidad, ¿no? Cómo se va creando, pues, eso. En quienes confías, en quienes no, te vuelves más observativa. En mi caso, ¿no? También de ver, a ver, aquí sí entro, acá no entro. Eso es algo que desde chiquita a mí me definió, y hasta la fecha yo lo soy, con muchas cosas de, por ejemplo, de mi cultura, de mis amistades, de mi trabajo. Entonces, pues, para empezar, México, y como dices tú, yo creo que muchos van a coincidir. Latinoamérica sí es una jungla. Y yo digo que también otras partes del mundo, pues, ¿no? Pero al menos tú, que has tenido la oportunidad de poder viajar a otros países, pues, sí puedes ver esa diferencia de decir, acá hay un poquito, no sé si seguridad sea la palabra. ¿Seguridad o inseguridad? No, no, en otros países, pues. Ajá. Que en México, pues. Bueno, sí, algo que, por ejemplo, experimenta uno, yo creo que desde muy pequeño, si vas a una escuela pública en cualquier barrio, son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí la corrupción era algo muy latente también desde la primaria, digo, desde tercero de primaria que llegué, yo ya entendía que, por ejemplo, en la escuela podías pasar si, no sé, a lo mejor si copiabas, o si, por ejemplo, le llevabas algo al profe, ¿no? Algo extra, una botella o algo así, el profe te podía pasar. Eso era una realidad, te digo, desde un principio, yo lo vi como en la escuela, a lo mejor y no era justo, y los más burros, pues éramos nosotros los más desmadrosos y a lo mejor a nosotros no nos prestaban tanta atención y al final terminábamos pasando, ¿no? Pero también porque nos aventábamos movidas desde copiar y hasta, o sea, hacer lo que teníamos que hacer para poder pasar. Entonces, el sistema... Te podían reprobar, ¿no? Sí, antes, pues, todavía se puede, pero es un desmadre, ¿no? O sea, podía repetir año, ¿no? Pero, o sea, a toda costa, podías, tenías que pasar, pues, ¿no? Y el sistema ya estaba corrupto, pues, no, yo eso te digo desde primaria. Y en secundaria ni se diga, o sea, era más obvio que había preferidos en el salón, en la secundaria. Era obvio de que, por ejemplo, si le llevabas un premio o le barbeabas al profe, él te podía pasar. Si eras morra, por ejemplo, si eras mujer, los profes también les tiraban el rollo, había preferidas. Entonces, todo esto, desde muy pequeño, en la escuela yo lo absorbí. Y además ver también la policía, por ejemplo. Esto es algo que yo creo que sí podemos, porque he escuchado a diferentes compas que son de Latinoamérica y podemos coincidir que la policía en la mayoría de México, voy a hablar por México, es demasiado corrupta y es difícil que los veamos como alguien que nos va a venir a ayudar, alguien que nos va a cuidar y que hablas y que va a estar ahí para ayudarte y va a venir muy rápido. Eso no es real aquí. Entonces, yo tuve una de mis primeras experiencias que me levantaron los policías en quinto de primaria. Sexto de primaria, primero de secundaria, toda la secundaria me levantaban por hacer X cosa, por ir caminando, a lo mejor ya tener los pantalones un poco aguado, te podían parar y te pasaban báscula como llamamos por acá, que significa que te empiezan a buscar, que traes algo, te humillan, te suben a la patrulla, te dan la vuelta, o sea, son violentos. Estas cosas son las que uno vive desde muy pequeño y eso te va formando también con carácter, si te hace como un poco también más violento a la defensiva, vas a otros lugares, como te digo, o a ciertas ciudades, incluso en México y está bien tranquilo en comparación al barrio que tú creciste y pues te empiezas a topar con que no es el mundo así, sino la ciudad y el país en el que yo vivo es así, de violento, de corrupto, te digo, desde la señora más viejita hasta los niños más chiquitos saben cómo se vive aquí en México, cómo es la policía, cómo es la política, cómo son los maestros, bueno, por lo menos ahorita espero que haya cambiado un poco el sistema educativo en ese sentido, pero tengo mucho que no voy a una escuela pública, no sé cómo estén, pero bueno, esas son las cosas que se me vienen en la mente, es un contexto en el que nosotros crecimos por lo menos de barrio, pesado, en el barrio también era pesado, tenías que tener una reputación, antes del baile yo ya también entendía eso, uno de los primeros días que llegamos también allá al barrio, a la 23, saludos aquí en Waimas, luego, luego a mi carnal ya le cantaban un tiro, pues se querían pelear con él porque iba llegando, pues, entonces todos los cholos de ahí del barrio así es como que, qué onda, quién eres, pues un tiro, ¿no? Entonces ya esa era tu bienvenida, pues, ajá, y si no, pues te iba peor, o sea, tenías que platicar o por lo menos acercarte y ver qué onda y a veces hasta pegarte el tiro, pelearte, pues, ¿no? Entonces son todas esas cosas, ¿no? que se me vienen a la mente a mí de México, ¿no? de Welcome to Mexico, ¿no? Pues, sí, sí, o sea, sí hay muchas, ahorita estamos creo que también enfocándonos en muchas cosas como, pues, no tan chidas, ¿no? Negativas, por así decirlo, ahorita vamos para lo chido, pero lamentablemente también sí, sí me, cuando me preguntan como que, ay, ¿cómo ves México? Y cuando estabas más chica, no, hombre, pues, esas son las primeras cosas que se me vienen a la mente, pues, ¿no? Sí. Y creo que también la diferencia, al menos para mí, porque yo, yo de chica nunca me pegué tiros, pues, en realidad nunca en mi vida me he pegado tiros, pues, así como creo que es esa, ese contexto o ambiente para los hombres, pues, ¿no? Es un poquito más agresivo, o sea, acá por mi lado, así como que era más de, me tenía que, o sea, como que no dejar nada más, pues, porque yo también nunca me ha gustado como que, ay, cada vez que en las escuelas tienes un círculo social, ¿no? Y simplemente era como no dejarte, pues, y yo sabía que yo tenía que tener una postura mamona, en ese entonces no decía mamona, ¿no? Pero como bien fuerte, pues, así para que no vieran que era débil y que no me pudieran hacer algo, pues. Sí. Entonces yo también de morrita sabía y entendía eso, pues, incluso, eso es hablando en la escuela, pero te digo, desde chica yo siempre me movía sola en transporte público y eso también, yo tenía que portarme fuerte, porque yo estaba, de por sí, o sea, siempre me han dicho de que, ay, te veas más chica, o sea, me veía muy chica y estaba chica, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para estar así como que con mucho adulto, pues, ¿no? Que experiencia y uno se tiene como que que montar en esa postura o en ese personaje, porque si no, la neta, siento que la gente sí se da cuenta, se da cuenta cuando, ah, está pollita, ah, está pollito, y así, pues, ¿no? Entonces, este, es una forma también como de madurar muy rápido, pues, ¿no? Y eso es algo que veo también mucho en México, que desde bien morritos hay niños que están súper despiertos y todo porque ya saben cómo, cómo es el juego, pues, ¿no? Sí, y cosas que se ven en la mente en cuanto a eso, lo que estás mencionando es la gente de barrio o la gente, pues, que a lo mejor y los papás andan ocupados o los niños andan mucho en la calle, esos son los niños que te refieres, ¿no? Que andan de vagos, que platican. Que les decimos vagos, pues, ay, qué vago es este morrito, o sea, pero porque está bien despierto, pues, o sea, yo me acuerdo, yo cada que voy a ver a mi abuela, por ejemplo, yo en Veracruz en su colonia, este, pues, hay muchos niños afuera en la calle y digo, ¿y dónde están sus papás? Sí. Pero no, o sea, están acostumbrados, o sea, ya conocen ahí, te digo, no es algo que, estoy diciendo que sea bueno, pero es a lo que voy de que están por, a lo mejor por ciertas deficiencias que tienen en casa, pues, ellos ya son más independientes y tienen cinco años, seis años, y, y te digo, no es algo que sea, que diga que es bueno, pero, pues, está, simplemente está. Tienen, tienen sus cosas buenas eso y tienen sus cosas malas, ¿no? Porque también, a veces, no sé, ¿no? Ves que estamos muy descuidados a veces, ¿no? Y pueden pasar un montón de cosas, pero también el extremo opuesto que a lo mejor es más común hoy que ni siquiera dejes ir a tu niño a la tienda, ¿no? De que cree que lo, la gente cree que lo van a secuestrar y que sí es una realidad, sí sucede, pero, pero también creo que es importante, una combinación de las dos, ¿no? De que cuides, que tengas pendiente, pero también que fomente la independencia en los niños, ¿no? Y, y que no sea nomás como que, ay, que se adapten ahí, ¿no? Este, porque creo que sí, eso es algo que, yo también, eh, hablando de cosas positivas, es lo que me gustaba mucho, o volteo a ver a mi infancia y me gustó mucho esa, esa parte de mi vida desde que yo llegaba a comer y me iba a la calle, o sea, todo el mundo estaba jugando en las calles y creo que eso, yo en Estados Unidos, comparándolo, o sea, cuando estaba en primaria allá, no lo teníamos, no salíamos a jugar a la calle allá, o sea, porque allá había balaceras también, vivíamos en un barrio también, no era, ajá, también, también me tocaban algunas balaceras por allá, pero, o sea, al nosotros estar hablando de este contexto de México, también no estamos pintando como que los Estados Unidos en este caso es lo mejor, no, este, por algo también, muchos, se regresa, no, de Estados Unidos para acá y eso también creo que va definiendo mucho de, de lo que somos, no, como, como sociedad, de que somos vecinos de Estados Unidos, muchos intentamos ir para allá, no funciona, nos regresamos y nos estrellamos a veces con la realidad de por acá, pues, no, eh, una de las realidades también de muy pequeño que yo entendí de México es la economía, mis papás para muchas cosas, eh, me tenían que decir, ahorita no hay feria, ahorita no hay dinero, entiende, entiende el concepto de dinero, pues, desde muy morro me cayó el, el, el veinte eso de, ay cabrón, o sea, y ellos si tienen, o sea, yo tenía amigos de mi primaria que a lo mejor tenían un poco más que se llaman cincuenta pesos para gastar, yo cinco o dos, que en aquel entonces era algo, pues, decía, hay una diferencia, ¿no? o sea, empiezas a entender como tú es, es, estatus, ¿no? del económico, entonces, esa, esa parte del entender también que, que tienes que trabajar, por ejemplo, yo también que trabajé muy morro, fui a entreguer periódicos, fui a mandados ahí alrededor de la colonia, eh, tuve que ser paquetero también, entonces, eso, eso, eso sí me fue ayudando un montón, yo creo, este, pero a la vez, mmm, sí como que te quedas con esa, con ese pensamiento que, que pues casi no hay dinero, ¿no? o sea, por ejemplo, yo sí crecí con eso, que mis papás eran, tenían que talonearle mucho, tenían que trabajar mucho para poder conseguir cosas, ¿no? y salían trabajando, pues, esa era nuestra realidad económica, pues, ¿no? también que nos afectaba socialmente de un montón de formas, ¿no? desde nuestro mente, ¿no? cómo piensas y todo. Pues yo, por ejemplo, regresando a algo que dijiste, las cosas chidas era la independencia, de que te dejaban salir o te ibas y así, yo también, nada más quiero decir algo de eso, de que también mi infancia fue así, era de que en la colonia a veces salían las mamás y se sentaban en las banquetas a platicar ellas y todos los morros afuera, o a veces ni siquiera las mamás y me acuerdo que a mí me tocaba, me tocó meterme a las doce, una de la mañana, o sea, antes del celular todo esto, ¿no? Sí, sin broncas ni nada, o sea, pero porque también, pues, no sé, era la colonia, no sé, pero eso, como dices, esa independencia, o que mi mamá también desde chica me dijera, ¿sabes qué? De aquí te me vas a la secundaria tú sola, yo nada más te voy a llevar el primer día y después aprendiste el camino y te vas tú sola, ¿por qué? porque mi mamá también es talón, fue talón, madre soltera, después sí se casó y todo, pues, pero aún así era talón, 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 y como dices, ellos no tenían el tiempo de llevarme a la escuela, de recogerme, no era, te llevamos el primer día tú solita ya, y luego me dan dinero para mi semana, tú administrate, eso es todo lo que te voy a dar, no hay más, y desde ahí también tú aprendes, bueno, a mi caso, de administrar el dinero, así como que a la bestia, y esto, ¿qué onda? yo nada más, ya no me acuerdo todavía en qué fecha, pero mi mamá sí fue muy así, de que me explicaba todo, pues así, este, de que, mira, no confíes en la gente, el dinero hay que guardarlo, no hay que gastarlo tanto, o sea, así pues, pero ya, ya después yo iba entendiendo de que, es tan, es, tienes que trabajar un chingo para conseguir este tipo, esta feria, y luego, si quieres esto y te quieres dar un lujo, también, pues, si hay una realidad, entonces, sí, definitivamente no, no era mi misma realidad, comparado a cuando ya después, que crecí un poco más, y entré a un, la preparatoria, la cursión a un colegio, entonces, ya ahí, ya, me di, me di cuenta de los mundos bien diferentes, que era el mío, y el de, no sé, otro compañero que tenía las facilidades, pues, que yo no, económicas, económicas, pues hablando de eso también, es como que dices, ah, que vas entendiendo, cómo funciona todo esto, pues. Sí, sí, y la verdad, yo, yo creo que, o sea, hablando, hablando de un poco de nuestras vidas, ahorita, creo que era un poco importante, porque, para que entiendan más o menos, cómo, eso influye en la forma en la que nosotros expresamos, o nos expresamos del popping, o cuando, tal vez pueden ver a alguien bailar, está todo eso detrás, ¿no? O sea, la forma en la que se vista la persona, la forma en la que se, se pone a hablar, o hace, su forma de ser, o de, de también socializar con los demás, todo eso ahí está, pues, ¿no? Ese mismo callo, o esa misma calle, o esas cicatrices, también que te van dejando emocionales, o físicas, incluso, México, te va marcando también, ¿no? y hay ciertas personas que le caen muy bien las características de México, y hay otras personas que les ha ido muy mal aquí, o sea. Es que el contexto, la neta, de todos va a ser bien diferente, no va a ser igual, algunos a lo mejor se van a identificar con nuestras experiencias, o con nuestra historia, otros definitivamente no. Sí, 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 vivimos en diferentes mundos, a mí me ha tocado ver gente que, por ejemplo, el aspecto económico, estuvo en sus vidas desde que nacieron, o sea, que había abundancia, y realmente te cambia la realidad, te cambia tu realidad, o sea, vamos a decir a alguien en la prepa o en la secundaria, que ya tenga un carro, que ya le hayan comprado un carro para él, es un mundo de diferencia, la persona que se tiene que mover en camión todos los días, cuatro camiones, dos camiones, es abismal la diferencia. depende de la ciudad, el clima, las condiciones, o sea, todo eso influye. Exacto, pero definitivamente lo económico, o sea, sí afecta, que ya lo hemos platicado en otros podcasts, también afecta en todo, y define también, especialmente, como te digo, mi familia éramos cuatro, y mi papá era el único que le taloneaba, y chambas, trabajos pesados, entonces, estaba difícil, y mi mamá se quedaba sola en casa, para con cuatro niños, pues está cabrón, entonces, yo quiero traer todo ese contexto, traerlo un poquito para el popin, porque, por ejemplo, todo esto de cómo somos en México, y cómo podemos respirar México, lo estamos llevando también al popin, pues entonces necesitamos ver qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar, como por ejemplo, el aspecto económico, definitivamente, es algo que nos marca, de, cómo puedo yo educarme, dentro del popin, no tengo para pagar a veces, 200 pesos, no tengo para poder, a lo mejor, ir a comprar, no sé, un libro, o hay veces que no puedo, ni siquiera para tener la visa, o para el pasaporte, o incluso también para el transporte, para ir a un evento, para, en de tu misma ciudad, esa vez está muy cabrón, pues, pero, ay, es que sí está incomplicado, pues, porque, es el contexto de cada quien, pues, también, y eso va a marcar muchísimo, lo que vayamos a aportar a esta comunidad, pues, a esta cultura de popin, pero esa parte del dinero, yo creo que sí, como dices, no, 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 no estamos tan educados, pues, también a lo mejor, a cómo saber administrar, a cómo saber organizar tu dinero, en cómo, cuántos son tus ingresos, y cuáles son tus egresos, o sea, esas cosas también, eso no te lo enseñan en la escuela, o sea, y es algo que, que a veces, este, no sé, yo lo aprendí hasta la, hasta la universidad, porque ahí sí me dieron una clase de economía, me acuerdo, pero antes de eso, no te explican nada, y, y, tan importante que es saber administrar, pues, así, yo creo, o sea, a mí me ha funcionado, así, ser bien, así, tengo que administrar bien el dinero, sacrificar muchas cosas, muchos gustos, muchos viajes, u objetos, o sea, tengo que sacrificar cosas, para llegar a esto, para ir a un evento, una competencia, para salir a un país, ajá, y mi misma ciudad, el mismo país, pues, ¿no? Ahora imagínate, si quiero salir a otro país, no, hombre, o sea, es mucho más, lo que uno tiene que ahorrar, o talonearle, sacrificar, para un, un momento, pues. Sí, sí, y eso es algo que, como dijiste desde un principio, ahorita, es algo que vemos también muy seguido, de que ni siquiera tienen para poder moverse en la misma ciudad, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que te vas a ir a otro país, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar viendo puros videos de YouTube, pues? O sea, no, si no tienes para poder ir de la orilla de tu ciudad, al centro de la ciudad, no, pues, entonces, no te has sabido administrar, o algo estás haciendo mal, ¿no? Este, puede estar así uno, un año, dos, pero que ya estés así siempre, que no tengas para el camión, bueno, es, es un gran problema, yo creo, ¿no? Porque, eh, tenemos que también pensar, bueno, ¿cómo es que estamos aprendiendo en Popin? ¿Videos de YouTube? Sí, es una forma, pero la otra forma es, eh, para cualquier otra cosa, tienes una escuela, acá no hay una escuela, tú tienes que cazar a las personas adecuadas, o a los workshops adecuados, y usualmente un workshop, eh, la verdad es, es una herramienta súper limitada, si son, que son dos horas, estás súper limitado a lo que te va a enseñar el maestro, el workshop ese va a estar muy limitado, sea online o sea presencial, entonces vas a tener que estar, eh, invirtiendo constantemente con una persona, con dos personas, con tus senseis, y, pues, vas a tener que viajar al lugar, o si no vas a tener que estar contactándolo, y eso requiere de tiempo, requiere sacrificios, de que tengas a lo mejor unos tenis chidos, de que tengas una ropa chida, de que tengas a lo mejor una laptop, un celular, o sea, ¿cuántas personas a lo mejor andan batallando con esas cosas ahorita, pues en México? Y es que también hay que pensar, que es cuando te metes a una cultura o disciplina, ¿no? Sí, estamos en pop-in, pero vamos a ver, es baile, es, no sé cómo decirlo, al principio lo mejor podría ser una inversión, para que ya después, dependiendo también lo que tú te quieras desarrollar, no, pero sí hay gente, sí hay gente que vive del baile, pues, entonces, cambia la cosa, pero hay gente que no, o sea, que sigue teniendo su chamba, formal, y acá ya, o sea, también, pues, tiene lo del baile, y puedes también ser juez y todo, pero es un extra, pues, no es su fuente, pero iba a decir, por ejemplo, eso, ¿no? De que, que hay gente que, que tiene esos trabajos, y así, hay otros que siguen, que viven del baile, ahorita me acuerdo mucho de la Eva, es que hay bien poquitos que viven del baile, la verdad, pero es un gran sacrificio que también han hecho, pues, sí, eso, están haciendo todas las demás cosas a un lado, y que no lo han hecho nada más, aquí en México, tuvieron que salir, para, este, poder estar donde están, a lo mejor ahorita, pues, pero, igual es mucho sacrificio. Bueno, o sea, yo la verdad, así en México, de popin, que esté viviendo del popin, fuera de los maestros que están dando clases, fuera de eso, yo no puedo pensar en algún personaje que esté viviendo del popin, de alguna otra manera que no sea dar clases, pues, o sea, que haciendo, que tener patrocinio, o que estar en una empresa, que esté haciendo anuncios, que no, realmente alguien que viva 100% así, pues, ahorita no sabemos, yo no lo sé, y a mí no se me ocurre ninguno, yo sé, que hay muchos que tienen que dar clases, para poder, tener clases privadas, o tener acá, a lo mejor un grupo, horarios, pero, fuera de ahí, está difícil, o sea, está cabrón, si en Estados Unidos, hay más opciones, pero, el nivel de competencia, también es más, y no, para que pases por ciertos filtros, está cabrón también, es que también, ahorita me quedé pensando, o sea, en la cuestión económica, el dinero, se va a utilizar en todo, o sea, en todo momento, no pensemos en nada del baile, o sea, simplemente para que tú puedas vivir, o sea, necesitas de la feria, pues, entonces ahora, si te agregas, de que hay, me meto al baile, me gusta esto, pues también es, es dinero, ¿por qué? porque como dices, si te quieres educar, tienes que invertir para viajar, vas a querer siempre ropa, porque en el hip hop, o en el pop, o en todo así, el estilo, eso también es, es parte de, entonces, todo, todo es dinero, y yo creo, creo eso, pues, no de que, nos falta, pues, así como educarnos un poco más, y a veces tú dices, bueno, pero es que no tengo los recursos, pues, pues, esta internet, se pueden leer, se pueden, hay cosas también que son gratuitas, preguntarle al vecino, o a alguien, o sea, que tú digas, a lo mejor esta persona me puede ayudar, o guiar un poquito, pues, no, cosas así que creo que, que a lo mejor me estoy adelantando, pero podrían ser también soluciones, pues, no, o de qué forma facilitar también, pues, esa parte, pues. Sí, y creo que también otra cosa que, que ahorita se viene a la mente con lo que mencionas, es de que la, la forma en la que a lo mejor nos tratamos, vamos a decir, dentro de la escena de Popping, yo creo que también refleja cómo nos tratamos afuera, ¿no? creo que, por ejemplo, el nivel de competencia que, que tenemos, eh, por ciertas posiciones, chidas, en, en trabajos, o en la escuela, en la familia, en la sociedad, en todas estas, en estas categorías, queremos llegar a ciertas posiciones, a toda costa, y a veces hasta pisoteando el otro, ¿no? O sea, tú lo ves en la política, tú lo ves en la escuela, o sea, el que se saca cinco y cero, pues como decimos por acá, chingó a su madre, valió, y el que sacó diez, denle todos los aplausos, y el que se atrasó, se atrasó, te la pellizcaste, ¿sí? Entonces, esa, y luego en la misma casa también, o sea, si hay alguien que le está yendo bien económicamente, y al otro no, pues, ay, este güey es el más chingón, no, las comparaciones, sí, no es en todas, pues, pero pasa, pasa. Pero entonces, yo creo que, por ejemplo, en, en nivel de trabajo, y en nivel de, de, de sociedad, de nivel de, de la feria, en nivel de familia, en todas esas categorías, yo siento que, como entre nosotros, como personas, estamos compitiendo constantemente, pisotear al otro, hacerlo un poco menos, para yo verme como más chingón. En México, por lo menos, yo siento, desde mi perspectiva, el popin más o menos así, que es difícil, tirarle props al otro, o chulear al otro, porque creo que, creemos que nos haremos de menos nosotros, de alguna manera, ¿no? Que, si yo pongo a alguien arriba, y le digo, eres una reina, o un rey, o eres bien chingón, o eres chingona, como que en automático, la gente, yo creo que ha de pensar, que se está haciendo de menos, ella misma, ¿no? O sea, la estoy poniendo arriba de mí, y, y, veo la, la, la forma de hacer eso, pero lo contrario, ¿no? de, puede ser lo que tú quieras, pero mientras seas menos que yo, eso está chingón, y, puede ser con comentarios, puede ser con, falta de apoyo, 100%, no te apoyo, ni en las redes, ni en la vida real, ni, nada, o sea, X, ¿no? O sea, vemos varios en México, que estamos rifando, pero, ¿de qué forma estamos haciendo equipo, para, por ejemplo, competir en contra de Estados Unidos, o competir en contra de China, por ejemplo, si en algún momento, podamos acoplarnos, y ser potencia mundial México, pues, ¿no? ¿Por qué no estamos teniendo ese tipo de pláticas, pues, no, entre los chingones, o los pioneros de México? Porque, pues, puede ser una cuestión de ego, también, ¿no? Definitivamente, tiene que ver con el ego, y, obviamente, con, con todo lo que han vivido, por eso es que al principio, les quisimos contar también eso de nuestras historias, porque, algo que la otra vez, así leí, es de que, no sé una frase de lo que estabas diciendo, ¿no? De que no se apoyan o esto, pero era de que, si conocías las historias de todas las personas, nadie te caería mal, porque entenderías, pues, ¿no? El por qué es así, entonces, creo que es lo mismo aquí, todos ahorita, la meta es, ser el número uno, ser el número uno, ganar siempre, ganar, ganar, y, qué chingón, pues, pero, neta, el sol sale para todos, también, o sea, no siempre vas a ser el número uno, las cosas, las personas vamos evolucionando, pues, o sea, llegan nuevas generaciones, otros van avanzando, y como dices, el hecho de decirle a alguien, hey, qué chingón estás, o qué chingona, yo creo que es, aparte del ego, de decir, cómo vas a ser más chingón que yo, o sea, ¿no? es también inseguridad, miedo, pues, como si te quitaran algo, y si te quitan eso, ya no vales lo mismo, ya no eres, eso, pues, ¿no? Entonces, está bien raro ese trip, porque, porque sí se, sí se ve, pues, y como dices, a veces se siente eso, y, y algo que yo siento mucho, y que a mí me pasó, o sea, es mi experiencia, cuando yo entré al pop-in, yo así lo sentí, un poco violento, pues, no sé si violento, brusco, cerrado, esas son las palabras que se me vienen a la mente, la neta, como que no, no fue tan amoroso, así la bienvenida, tampoco voy a decir, ay, me pasó algo malo, pero, no es porque me hicieran algo malo, sino porque la vibra se sentía un poco pesada, de que todos, todos son tiburones, todos quieren ser el número uno, entonces, esa vibra no se siente igual, por ejemplo, a cuando yo empecé a bailar, fue lo primero que empecé a bailar, fue breaking, en breaking, me llegó la información, me sentí como que un poquito de, ven, te vamos a enseñar esto, ey, ven, te vamos a enseñar lo otro, o esto no se hace así, y eso se me hace chido, pues, y lo comento porque ya he tenido otras pláticas, con otras amigas, que también están en la comunidad de Wackin, por ejemplo, y me han dicho exactamente eso, como que, ay, es que yo quiero aprender pop-in, pero siendo un poquito así, como que cerrado, o medio fuerte la vibra, como de que aquí no, y cuando ella, ella entró en Wackin, por ejemplo, sintió bien diferente, o sea, al contrario, todos de ven, bienvenida, pues, ¿no? Entonces, uno, este, pues se me hace un, un, un trip medio raro, como el, el que si te quitan algo, tú ya te sientes como que no eres, eso o no vales lo mismo, pues, y como dices, creo que nos falta un poquito de empatía también, pues, el, de que, el querer decir es que esto nada más es el mío, 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 y no querer compartir, es como, oye, no va a pasar nada, no, no, no te van a quitar algo, porque también no es tuyo, pues, alguien también te lo compartió a ti, entonces, ¿por qué, por qué retenerlo? ¿Por qué decir, no, nada más mío, porque si no, esta me va a ganar, o este me va a ganar, pero pues es que, también hay que ser conscientes, y eso es parte de la madurez también, de que no siempre van a ser las cosas igual, nunca son iguales las cosas, todo va a cambiar. Sí, sí, definitivamente, ¿no? De nuevo, esta es como que nuestra perspectiva, ¿no? O sea, puede ser que alguien, eh, tiene ya también muchos años en la escena, y, ahorita estábamos hablando también allá afuera el micrófono, de cómo, por ejemplo, nosotros como del norte, ¿no? De Tijuana, en Sonora, que lo que es lo que nosotros conocemos por acá, eh, percibimos, percibimos, perdón, la, la escena de Popin diferente que a las personas del, a lo mejor del sur, para allá, para Ciudad de México, para Guadalajara, me imagino que cada quien en su ciudad siente algo diferente, ¿no? Entonces, esto es nada más como nuestro ángulo, ¿no? De cómo podemos llegar a sentir la vibra, y, yo, yo creo que pueden ser como diferentes factores, ¿no? del por qué a lo mejor la gente puede percibir a la escena de Popin así, de que la información no llega, o no está tan abierto como otras, otros estilos, o otras, otras culturas como el whacking, o el breaking, eh, punto número uno, punto número uno, creo que puede ser por, porque a lo mejor uno sabe cómo explicarlo a la gente, creo, y lo otro es de que sí, sí hay mucho como celo por el conocimiento, eh, creo que pueden ser esos dos puntos, pues, ¿no? Que obviamente no vas a estar regalando la información, yo entiendo esa parte también, pues, es que también lo estamos hablando fuera, pues, ¿no? Y que la información sí es para todos, pero también a veces tú tienes que leer a la persona en la que se lo vas a compartir, pues, ¿no? No sé, ahorita nada más como que quería aclarar ese punto, pues, pero, este, sí, definitivamente, esto de, del, de no quiero compartir, o no te quiero apoyar, no sé, a ver, a veces siento que no es necesario, si eso, imagínense si eso cambiara. Es que yo también quiero dejar bien claro que, por ejemplo, hay personas que, con las que no estás de acuerdo cómo baila, que no estás de acuerdo a lo mejor cómo, cómo vives su vida, o que no te cae bien la persona, como tú quieras, no, no hay, hay algo que no estás de acuerdo con esa persona, pero aún así podemos celebrar los logros de las personas, ¿no? O sea, ¿por qué es tan difícil eso? Creo que nos deberíamos de preguntar, ¿no? O, ¿por qué es tan difícil? O si, bueno, si a ti no se te hace difícil, pues, qué bueno, ¿no? Porque creo que sí hace falta más eso de apoyarnos más. Eh, hay gente que va empezando, necesita el apoyo, necesita que lo motiven, porque esa, esa primera etapa, esos primeros años es crucial, que sienta el apoyo de la cultura, y que sienta que, sabes que hay un mundo por caminar, pero tienes nuestro apoyo, porque si no salen corriendo después, ¿no? O sea, ya no regresan. Unos meses, ¿no? O un año, ya sabes que, has visto a gente que empieza, pero que ya después dices, ¿y dónde quedó esta persona? ¿no? Pues ya no le dio otra vez. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por una mala experiencia, por un mal evento, un mal comentario, lo que sea, y eso sí hace mucho la diferencia, pues, o sea, y la neta, también algo así como que, que se me viene a la mente, es como, no quiero entrar a lo mejor en mucho detalle, pero en este rollo también como, de las morras, a mí me ha pasado mucho también, como en Pupin, yo había, yo antes tenía esta, esta, este pensamiento, pues, ¿no? Cuando recién empecé, como que yo decía, a la vez ya casi no veo morras que están de jueces, o morras que están de DJs, o así, ¿no? Y yo decía, pues, es que a lo mejor no hay muchas morras, ya después me acuerdo una vez que bajé a Ciudad de México, y dije, a la vez hay un montón de morras, hay un montón de esto, fue la primera vez que salí. Sí, pues es que hay más cultura para, entonces, nuestra cultura mexicana, se va a ver más para el sur, que para acá, para Sonora, Eso era lo que iba a decir, por ejemplo, en el norte, o sea, en Tijuana cuando empecé, la neta, en Tijuana, casi no hay muchas mujeres que bailaban, cuando empecé yo Popin, bien poquitas, o era coreo o así, pero así freestyle, la verdad, casi no conocía, este, y cuando bajé al sur, o sea, había un montón, y la neta, yo regresé bien inspirada, me acuerdo que ni pasé filtros, ni nada, pero yo regresé feliz de ese evento, porque era el son que me toquen, porque este, vi un montón de mujeres así, para mí era de que no manches, qué chingón poder estar acá, y compartir con, así con las morras, este, pero bueno, cuando regresé, dije, no, sí, me voy a poner las pilas, bla, bla, y ya poco a poco, me acuerdo que se fueron, como que creciendo un poquito más, más de mujeres, ese era un punto, y el otro punto, y el otro punto, era que también me di cuenta, de que, ay, porque conforme, también me iba metiendo más, a la cultura, o, pues ya llevaba más, más tiempo, que casi no veía muchas jueces, este, mujer, pues por ejemplo, en popin, y yo siempre pensaba, o, sí, pensaba de que era, porque no hay tantas mujeres bailando, pero en realidad, sí había, pues, entonces, yo creo que también, ese, en México, eso es internacional, no, en México, en México, o sea, ese rol ahorita, yo antes veía que en los eventos, eran puros hombres, los jueces, pues, y decía, ¿por qué no meten a morras? pues, o sea, a mí sí me llegaban esos pensamientos, pero decía, es que tal vez no hay muchas, y dije, o la que hay, también tiene mucho que ver con, pues con el nivel que a lo mejor, esté buscando el organizador, ¿no? Pero ya ahorita, eso es algo que quiero decir, pues también como algo chido, es de que ahorita, he estado viendo más los eventos, donde las mujeres, están participando más en los jueces, pues, o ya es un 50-50, pues acá, y eso también se me hace chido, pues de que, yo, yo, yo desde que inicié, me acuerdo que no conocía tantas mujeres, ya hasta ahorita, que ya tengo, tantos años, digo, a la vez, o sea, ver a un montón de mujeres, eso me gusta, y en popin, casi yo no veo, pues eso es algo, o sea, estoy hablando a lo mejor de, de la cultura en general de baile en México, veo muchas mujeres, y en popin, sí veo, pero siento como que, no sé si, como ya lo había dicho antes, por, por de que ven a muchos hombres, o porque, no se sienten también, como bien recibidas, no le dan, pues al popin, no lo terminan, o no inician, pues, entonces, eso también es como que, como que ahorita, voy viendo que, ya somos un poquito más, y eso me da gusto, pero es como una invitación, para las que ahí están, pero no están decididas, o sea, que sí se animen, pues. Sí, es que, también otro aspecto, que tenemos que mencionar de México, es, que todavía, lamentablemente, hay mucho machismo, que la, la religión también, por ejemplo, es algo bien cabrón aquí en México, que también va marcando ciertas cosas, y están conectadas unas cosas con otras, y no sabes hasta dónde llega una línea y la otra, pues no, pero por ejemplo, el aspecto de religión, sí creo que tiene que ver mucho, influye mucho en cómo vemos a las mujeres, de cómo vemos el matrimonio, cómo vemos los hijos, ciertas cosas, y lamentablemente, pues la neta, la escena de Popin, pues es 90% hombres, si ocupamos un poquito más de balance, no nada más por el balance, de que haya más 50 y 50 mujeres y hombres, a lo mejor la tendencia va a ser más, que va a haber más hombres a lo mejor, pero por lo menos ocupamos un poco más de las formas, de cómo ven las cosas las mujeres, de su aspecto femenino también, de a lo mejor de cómo piensan, cómo organizan las cosas, no sé, también el mismo estilo, su físico, adaptado al Popin, un chorro de cosas pueden proponer diferentes, para poder también cambiar el juego, ¿no? Sí, yo no lo digo tanto por 50 y 50 tiene que ser, sino que, que me acuerdo yo, o sea, también cuando seifería, o sea, mi ejemplo para mí era de que, yo me acuerdo que te decía, es que hay puro hombre en el seifer, y cuando va a haber mujeres, o sea, yo, yo llego a un punto donde decía, ay, ya no, ya, o sea, quiero como que se involucren más morras, pero era cuando yo estaba en Tijuana sola, pues, y ahí me di cuenta de que en esta comunidad, pues sí, hay más hombres, pero no quiere decir que no vaya a haber mujeres, o sea, pues las que haya, la neta, pero como dices, es que eso nutre, pues, esas son otras perspectivas, van nutriendo a la comunidad, van nutriendo a la cultura, y siento que es parte de, de la evolución, o de que salgan cosas nuevas también, pues, el trabajo así en equipo. Sí, otra cosa que se me viene mucho a la mente de, de México, es por ejemplo, para mí a diario, yo todos los días, por lo menos acá en mi ciudad, ¿no? Este, sé también que no aplica en todas las ciudades de México, pero acá en la ciudad, este, batallamos mucho con, por ejemplo, la estructura de la ciudad, las calles están terribles, por ejemplo, llenos de hoyos, el drenaje, arreglan algo, se tardan un montón, este, dicen y ponen letreros que gastan millones el gobierno, con nuestros impuestos de todos los ciudadanos, acá, este, crean cosas, millones, pero nunca hacen un buen trabajo, y a diario nosotros, me incluyo, y creo que muchos también, rezongamos de México, ¿no? Resongamos, especialmente, mientras menos feria tengamos, a lo mejor, más vamos a rezongar de México, y mientras más feria tengas, pues no sientes casi ninguno de esos problemas, ¿no? O sea, estás cómodo, ¿cómo? Entonces, algo, algo que pasa mucho, el pensamiento del mexicano, creo que es, una impotencia, y un pesimismo cabrón, que sientes que no puedes hacer nada, por cambiar todo este desmadre, que tendrían que destruir casi la ciudad, y volverla a construir desde cero, como para que podamos salir adelante, y estar al nivel de competencia, en cuanto a tecnología, cultura, y otras cosas a nivel mundial, ¿no? Te da una desesperación, o, decir, voy a abandonar todo aquí en México, para irme a otro lugar, y el lugar más en corto, ¿cuál es? Estados Unidos, y ahí es donde viene nosotros, el sueño americano, por hacernos ilusiones, en irnos a otro país, que va a estar mucho mejor, en muchos sentidos, sí está, pero no es como nos lo pintan, ¿no? Entonces, esa combinación también, de ser como tipo, no sé si se diga malinchismo, ¿no? De que, aquí está bien culero, aquí está bien gacho México, pero Estados Unidos, o Europa, y todos los lugares, sí están bien chingones, también esa parte, creo que, en popin no la traemos, ¿no? O sea, allá está lo bueno, sí, allá está lo bueno, pero acá hay un montón de cosas en México, que podemos agarrar, y adaptarlos, y hacer la cultura, o la técnica de popin más chingona, y la neta, hay mucho talento aquí en México, la neta, es así, hay con qué, que nos faltan muchas cosas, como a lo mejor la disciplina, o esta parte de la economía, del estudio, todo, sí es cierto, pues, pero la neta, sí hay mucho, mucho talento aquí en México, y que hay unos que han tenido la oportunidad de salir, también a otros países, de poder pegarse el tiro, y ver a lo mejor en dónde están, y decir a la bestia, o sea, pues ya me fumé a esta persona, acá en este país gané primer lugar, o acá, o sea, esas, y uno se siente orgulloso, uno se siente, la neta, bien contento, cuando ve que alguien de México, va y, y, y queda así como que ganador o ganadora, ¿no? y te dices qué chingón, pero, por ejemplo, soluciones, como dices, sería el, bueno, para mí, una de mis soluciones, ¿no? o ideas, digo, a lo mejor también de tantas cosas que dijimos, como, como ser un poco más empáticos, ¿no? con la gente, ser un poco más abiertos también a los comentarios, pues, a los, y no tener miedo a decirle a alguien, hey, te felicito, qué chingón que ganaste, te lo mereciste, o sea, tener esa humildad, pues también, ser más abiertos al diálogo, yo creo que esa es la, no te voy a decir, ay, cambia tu forma de ser, y no sé, más abierto nada más al diálogo, porque también la idea, no es de que, ay, Joffro, te quiero cambiar este pensamiento, a como yo pienso, y quiero que pienses así, o sea, es más simplemente, a ver, dime tus ideas, o tu, tu opinión, yo te digo las mías, y hay que llegar a un punto medio, o sea, estamos abiertos los dos a escucharnos, y a decirnos, pues, lo que se, se tenga que decir, pues. Sí, pero para eso también se tienen que crear como espacios, ¿no? Espacios donde pueda haber diálogo, pueda haber pregunta-respuesta, y para eso también a lo mejor los maestros, que están a cargo de las clases, tienen que fomentar esto en la cultura, que como parte de la clase de baile, también haya teoría, por ejemplo, que hay un día en específico para conversar, para platicar, que desmenucen, tráiganse sus libretas, tómense, hay que tomarnos más en serio este pedo, pues, porque, como dijiste, si hay un chingo de talento, hay algo muy específico que, yo he escuchado a gente que viene de afuera, que dice de México, es que tenemos el espíritu de guerrero, cuando nos ponemos en la competencia, cuando estamos en el modo de batalla, nos ponemos la armadura, nos ponemos todo este espíritu de guerrero, pues, ¿no? Como decía el Mr. Kool también, pues, en unas pláticas ahí que teníamos con él, que esta cultura fue hecha por guerreros de la calle, pues, tiene la esencia del arte, pero también tiene una esencia de guerra, ¿no? una esencia de batalla, de, como dice él, iron sharpens iron, que es este, como hierro afila a hierro también, entonces, si tú estás cabrón, pues, yo me voy a afilar contigo, y nos vamos a pegar un tiro de guerrero, pero al final del día, vamos a regresar los dos a trabajar, ¿no? Y creo que esa parte, el orgullo que tenemos también como mexicanos de nuestra cultura, de ahora ya después, que a pesar de ves, que ves cómo creciste con todos estos problemas de desigualdad, de si eres mujer también, cómo batallas con un chingo de cosas de machismo, con la religión, con la feria, a pesar de todo eso, nos rifamos, ¿no? Y ese mismo contexto, que, que es negativo, nos ayudan muchas cosas, a ser más fuertes, como dijimos desde un principio, más independientes, y creo que, hay que traernos eso a popin, pues, no, hay que estar más abiertos, como dices, pero fomentar esos espacios, y que podamos platicar un poco más, que las mujeres también se sientan seguras de que pueden entrar, que no, no, no van a ser devoradas por la cultura, o por a lo mejor un individuo que, que por tanto poder pueda pisotear a personas, ¿no? Entonces hay que, yo digo que esta es una invitación más para, para todo México, pero también Latinoamérica, que estemos más abiertos, y que podamos, eh, trabajar con esas cosas, deficiencias que tenemos, y convertirlas en, en nuestra fortaleza, pues, ¿no? Sí, y definitivamente, como toda relación, y a lo mejor, es que es la verdad, la neta, te voy a decir, ya lo han escuchado mucho, pero es que es la verdad, la comunicación, o sea, el comunicarnos de que, ah, es que no estamos en, en el mismo, en la misma ciudad, pues, no, pero, pues, nos podemos hacer videollamadas, pues, esas charlas se pueden hacer por Zoom, o incluso no tenemos que ser todos, pero, con tu misma ciudad, en tu, en tu misma comunidad, en tu misma escuela, entre ellos, es generar esos espacios, esos círculos, de, ahora vamos a platicar de esto, y yo creo que también, como, sí, darse críticas constructivas, y, y todo también, pero el hecho de preguntarte, tú, humano, tú, Efra, ¿cómo te sientes hoy? O sea, ¿te sientes bien? ¿Estás pasando por alguna situación? O sea, es, simplemente, estás enfrente de un humano, pues, te sientes bien mentalmente, emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Estás pasando por problemas? No, sí, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Puedo ayudarte? Sí, la gente tiende a ver a las, a los bailarines como un rockstar, o como, ah, como te conocí en un video, en Instagram, pues, se quedan con esa idea, ¿no? De que, pues, es un rockstar, o es, no sé, un artista, y no siente, ¿no? Pero, pues, antes del artista está el ser humano, ¿no? Que tiene que tener uno cuidado y delicadeza, también, este, cómo acercarse a las personas, y si la persona también, muchas veces, no te pidió un consejo, o en relájate, a lo mejor, y no más quiere pasarla bien, ¿no? O sea, es más, la cultura puede ser como un pretexto para poder socializar y conectar con otras personas, pues. No, y que definitivamente, tú, nosotros sabemos que te abren las puertas, pues, porque prácticamente tienes contactos en todas partes de México, ahorita, sí, estamos hablando de México, ¿no? Pero, de que, ay, acá, yo sé que en Tijuana hay acá, en Veracruz hay acá, o sea, y, y como dices, es una red social, pues, también eso, y conforme nos vayamos comportando, pues, también es el recibimiento que vamos a tener, ¿no? Sí, como nos tratan, pero, pues, también hay que tratarnos bien para poder tratar bien, tratar bien a los demás también, que así como nos tratamos a nosotros mismos, pues, ¿no? También tratamos a los que están. Con la misma cara que medimos a todos, ¿no? Sí, entonces, pues, nada, hay, hay, hay muchas soluciones, obviamente, lo que nosotros proponemos es algo bien sencillo, que es el diálogo, pero, pero, también, el hecho de que cada individuo trabaje con, con ciertas broncas que siente, o sea, cómo te sientes bailando en un evento, a la hora de que saifereas, te sientes inseguro, o te sientes en confianza, también algo que vemos en comparación, por ejemplo, de la cultura de Crump y Wacking, a diferencia de cuando están saifereando en Popping, por ejemplo, el apoyo que sientes, los gritos, los aplausos, no es lo mismo, también, entre culturas, entonces, también acá en el Popping, creo que, tenemos que meterle un poco más de ganas, eso de que cuando alguien esté bailando, por lo menos, presta la atención, cabrón, o sea, voltea a verlo, y, si hace algo chido, y nadie lo conoce a ese morro, tírale props, o sea, desde muchas formas, uno puede ir mejorando, ¿no? este, dentro de la escena, y fuera de la escena, eh, tiene que trabajar uno, definitivamente, primero con el individuo, para poder ya compartir a su alrededor, ¿no? No sé si quieras mencionar algo más, Mariana, este, hay, hay varias cosas, ideas que tiramos, posibles soluciones, y también las cosas chingonas que tiene México, y a pesar de todas estas broncas que dijimos que pasamos todos, la mayoría pasamos en México, hay mucho que aprender, pero no sé qué, qué quieras mencionar antes de que vayamos cerrando el episodio de hoy. Pues nada, o sea, este tema es, este, fue un poco de nuestra historia, de cómo es que nosotros sentimos aquí en México, y la verdad, a mí sí me gustaría, si pueden ahí comentar, cómo ha sido, o cómo ustedes sienten México, estaría muy interesante también leer, o de cualquier país, ¿no? de cualquier país donde se encuentren de Latinoamérica, o para las personas que entiendan este idioma, pero, pero sí, la neta, son nuestras opiniones, perspectivas, experiencias, todo lo que compartimos aquí, así es, entonces, compártanos también ustedes ahí un poco, y pues obviamente siempre hay mucho, o más de qué hablar, pero, pues el tiempo es limitado, y esperemos que les guste en esto, vamos a seguir también, pues, invitando a más personas, para que estén atentos a los próximos episodios, y pues nada Efro, este fue el episodio número 15. Sí, así es, como dijo Mariana, vamos a tener muy buenos invitados, ahí estén atentos, y esto fue el episodio dedicado a la escena de México, o sea, el contexto de México, pero también a la escena de Popping, cómo más o menos la sentimos, a ver, como dice Mariana, comenten ahí en todos los lugares de Latinoamérica, a lo mejor y compartimos algunas cosas en común, de seguro, en cuanto a política, en cuanto a la economía, ciertas dificultades, en cuanto al conocimiento también, y pues, sí se nos escaparon varias cosas, pero en fin, el tema es muy amplio, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y ando aquí también. Vamos a dejarlo hasta ahí, pues esto, esto fue todo por hoy, esto fueron charlas de Popping, con pies conscientes, estuvieron escuchando a Efro Arce, y pues, saludos, desde Guaymas, Sonora, a todos, peace, peace, everybody. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!